¡Puip! ¡Perca! ¡De una vez! ¡No leo! ¡Para que tu vea! ¡Para que tu vea! ¡Para que tu vea! ¡Para que tu vea! El Juro Tras 5 6 9 8 8 8 8 9 14 I just killed her a very complicated man at the No, no, no. So mama, have you scared me? No, no. Debemos localizar una bomba. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. Cierto Cierto, viste que era una estúpida Cae del maricón Maricón tú Cueco Cueco tú Ah, fue Mamá A les quiero más Tu me destruyes el drone Y te juro que te mata A la próxima ronda Más te vale Más te vale Mamá 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 Ay, me asusto Es que, es que, es que, es que, es que, es que suerte la mía pues Ah, ya perdimos Ah, ya perdimos Ya vamos de nuevo Ten cuidado con el vigil, que el vigil está por la escalera La escalera es tu izquierda, tranquilo No sé si voy a rodear Escaleando, ve He visto, y te va sangrando al mamá, ve Vamos, ve, en la escalera, en la escalera, a tu derecha Pero ve con cuidado, ve lento, ve lento, pero ve apuntando Derecha En la escalera, cuidado En el pasillo En el pasillo Tú vas a subir Ahí está, lo viste Chama Te ha tocado Está a tu derecho Si te asuma, a tu derecho Ahí Pero cuidado Ah, no tiene flash Te haré un proyectil ¿A dónde? A tu derecha Ahí, buena Ahora tienes, cuidado con el vigil El vigil ya no está muerto Está ahí o... Está en punto, está en punto Entró a punto, entró a punto ¿Hace fuego ya? Sí, está en punto, está en punto Mira, ve, baja de la escalera, pero va apuntando al frente a tuyo ¿Dónde está la Ivana? A izquierda, a izquierda, al pasillo, al pasillo Vio, la Ivana, ahí la Ivana, ahí la Ivana, ahí la Ivana ¿Dónde está? Muerta, brother En la B, mira, ve, ahí está, ve el frente, el frente Ajá, ahí en el hueco, en el hueco Ya Pinga, viejo Me pongo nervioso Es que viejo, literalmente, la Ivana está plantando, viejo Y el vigil está al frente de ella Chá, pues por suerte dejó de plantar y lo mató Chá, creo que esta vez van ahí a dormitorio Si no a... ¿Cómo se llama ese lugar? Busa yacal Yacal está chetado Voy a hacer yacalín Mamá 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 El dron encontró una bomba Mamá 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 MAMAAAAA HACIAS QUIERME Viste, te dije que iban de nuevo al dormitorio Tienen esa vena abierta y me estan detectando como una perra La otra va por lo termita, papá Shhhhhh Polo Se termita tan mal No hay nada Estoy como para plantar pero mismo tiempo como estoy solo ¿Pueden llegar? Ah chale, me mataron Al vigilante Ya estoy como para plantar pero la pena es que no se donde esta el vigil Tienen sabén abierto chus, que si no Poco tiempo, click click, toc toc Si, si, si van a tener que entrar ya Veinte segundos Planta, planta Ya Ya calienta chetado No, no, está el pipí No, no No, no No, no Vamos a comenzar a perder Yo por eso no había hecho nada Asegure la zona y proteja la bomba Hemos tenido suerte Esa es la cuestión Refuerzo de pared, listo Los agentes deslocalizados en la bomba Plantarán los agentes Pared reforzada Paredes Eh, tiene refuerzo ¿Ah? Si Ven, llega, llega Ven No le dan Ah no, ya la mira fue reforzada No, ya reforzó, ya reforzó Te estoy volviendo, te estoy volviendo No, 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 no ¿Qué pasó? Ah, yes Ah Ah No, no, no No, no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy recargando! ¡Solo queda bajé... Cerca! ¡Suscríbete! ¡¿Y este man que se cree?! Chucha para que hable de loco Te lo dije Chucha para que hable de loco Voy a separar el tapete Disimidor listo Pared protegida Refuerzos de pared en posición Falta 10 segundos Disimidor activado 5 segundos Localización de la bomba segura Se puede hacer huevos de daño Vamos a hacer unas echos Que calor Claro Yo nunca sabía que estaba ahí Los atacantes localizaron una bomba Protéjala No es lo que entra Para ver cómo es el hijo de puta No es el hijo de puta No es el hijo de puta No es el hijo de puta Ah no hombre Este me está droneándolo Ay Si creo que no lo ve No es el hijo de puta Oh hey man Desculpe No es el hijo de puta De acuerdo que el man está en punto ya para derecha 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 está aquí oye se fue para punto piensa que está en punto a la izquierda, cuidado ¿qué? hey, como me mató de un tiro hacha la perra la perra vale, sin duda proteja la bomba pared fortificada escudo desplegado iniciando interferencias falta cuatro segundos Ven, llega. Ponme un... Ven acá, ve. Ahí. Ya las puse a las dos. ¿Cómo que ya pusiste a las dos? ¿A dónde las pusiste? Acá. Ah, eso ahí no importa, weón. ¿Y aquí? No, aquí, aquí. En esta no importa. ¿Dónde la pongo? Acá atrás. ¡Ah! ¿Aquí? Vivo, vivo. Llega, pon el buen aquí, no lo abrí. Llega. Este idiota rompió la mira, loco. Ya no van a abrir. Ah, Dios mío. ¡Cala! ¡Ey! Caí en la ventana de bomba. Ya, caca. Ey, no, me iba 3 a 0, loco. ¡Cala! ¡Mamá! ¡Ahora! ¡Badá! 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 Chavio, tienes que poner Kite, viejo. Si yo los puse de donde me dijiste babado, los recogí y los puse nuevo. No, por atrás. Donde el termen me vino.